Lo que has buscado en mí, no solo es hacerme sufrir Si amor sincero te di, si amor sincero te di ¿Por qué te alejas? Yo no sé por qué será, que nunca presentí el final de tu cariño Yo no sé por qué será, que sufro, sufro tanto amor ¿Por qué me duele tanto amor? Y es porque yo siento tanto amor por ti Lo que has buscado en mí, lo que has buscado Solo es hacerme sufrir Si amor sincero te di, si amor sincero te di Si amor sincero te di, si amor sincero te di Si amor sincero te di, si amor sincero te di Yo no sé por qué será, que nunca presentí el final de tu cariño Yo no sé por qué será, que sufro, sufro tanto amor ¿Por qué me duele tanto amor? Y es porque yo siento tanto amor por ti Lo que has buscado en mí, lo que has buscado Solo es hacerme sufrir Lo que has buscado en mí, lo que has buscado Solo es hacerme sufrir Lo que has buscado en mí, lo que has buscado en mí, lo que has buscado en mí Si amor sincero te di, si amor sincero te di ¿Por qué me dejas? Lo que has buscado en mí, lo que has buscado en mí Solo es hacerme sufrir Solo sufrir Si amor sincero te di Si amor sincero te di ¿Por qué me dejás? Lo que has buscado en mí Lo que has buscado Solo es hacerme sufrir Solo sufrir Si amor sincero te di Si amor sincero te di ¿Por qué me dejás? Lo que has buscado